Yo soy Stuart de Arcanos.com. Quiero contarte algo. Desde el lunes 30 de septiembre y durante toda la semana, transmisiones en vivo a través de TikTok, que serán anunciadas en Arcanos.com y en todas mis redes sociales. Te invito a ser parte de estas transmisiones. Estaré haciendo en vivo el video horóscopo de la semana siguiente para cada signo zodiacal y además consultas de ustedes en tiempo real. Mantente alerta entonces. El momento de actuar ha llegado. ¿De qué te hablo, Sagitario Dinero Negocios Finanzas? Estuviste como esperando, como pendiente de una serie de cosas que pasaran por un lado y por el otro también dejándote dominar a veces por una sensación de abatimiento, de cierta melancolía, algo que francamente no ayudaba. Pero somos humanos y parte de nuestra humanidad es eso. A veces dejarnos dominar por ciertos sentimientos, ciertas emociones. Bueno, pues ya tuviste más que suficiente de eso. Y es un lujo que ya no te puedes dar porque hay personas que están al acecho. Hay competidores que están moviéndose ya y lo están haciendo muy velozmente. Tanto que incluso podrían dominar la escena, podrían ganar por puesta de mano, podrían llegar primero que tú. No lo podemos permitir. Además, que yo veo que lo tuyo, así por ahora, esté en riesgo de ser sobrepasado en términos de velocidad. En términos de calidad, no. Porque le has dedicado gran cantidad de recursos, creatividad, ingenio, investigación. Incluso asumiendo muchos riesgos de los cuales algunas personas podrían haberte culpado o acusado o lanzado por ahí aseveraciones sobre temor que tienen en cuanto al futuro, dado que te has arriesgado más de la cuenta. Todo eso al final rendirá fruto. Pero por supuesto, tienes que actuar. El momento ha llegado y todo aquello que falte lo irás resolviendo sobre la marcha. Eso sí, yo te sugiero que pongas a otra persona a pelear con tus enemigos en términos más, digamos, sean legales o contractuales o que tengan que ver con autoridades. En fin, porque ahí también se dará una lucha. Pero tú no debes encargarte de eso. Lo tuyo es más lo creativo, lo luminoso, lo que idea soluciones, lo que crea futuros. Tus problemas son únicos. No te basta una predicción masiva. La mejor lectura de tarot a nivel mundial, según Google, es la de Arcanos.com. Ingresa a Arcanos.com, pulsa las tarjetas de crédito o débito que giran en la parte superior. Te espero. Que no te juzguen por inacción. ¿De qué te hablo, Sagitario Trabajo? Hay una situación en la cual tus superiores pueden sentirse vulnerables. Se está viviendo algo que parece que les ha afectado. Algo así como que se les ha movido el piso. Tenían una serie de garantías, seguridades, supuestas que a la larga se ve que no eran tales. Pero claro, eso no es directamente tu culpa. Pero hay que entender que cuando la gente está sensible, pues mira, comienza a buscar chivos expiatorios. A ver, ¿quién está fuera de su puesto? ¿Quién no está haciendo cosas? ¿A quién culpamos de qué? ¿Con quién descargamos nuestra frustración? Sí, ya sé, suena muy injusto, pero lamentablemente son cosas que a veces pueden hacer quienes sostentan el poder. Y en tu caso, no debes permitir que te juzguen, que te critiquen, que te señalen con el dedo por una supuesta inacción que seguramente será algo momentáneo. Porque estarás como con las defensas bajas, como de pronto algo decaído, en fin, un momento de distracción lo tiene cualquiera. Un momento de vacío, de ausencia, en fin, se puede comprender. Claro, en situaciones normales se puede comprender, pero no si están alterados, si están viviendo todo esto que te digo. Entonces, no te pongas en riesgo, vas a tener que resetearte. Algo así como que los problemas personales, los problemas de casa, bueno, se quedan y terminan una vez que ingresas al recinto donde desarrollas tu labor. Ahí te conviertes en la persona que tienes que ser para resolver problemas, para entregar resultados, para crear valor. Todo lo demás lo verás una vez que salgas. No mezcles. Yo sé que a veces es complicado, pero tendrás que hacer el esfuerzo porque ya te digo, se está viviendo un momento especial, particularmente conflictivo. Y no vaya a ser que tengas la mala suerte de que te pesquen en algo cuestionable y después la cosa se convierta en un problema imparable. Algo que luego incluso puede tener consecuencias bastante negativas para ti. Entonces, líbrate de todo mal. Tiene un problema. ¿De qué te hablo? Sagitario, amor soltero, aquellos que están solos buscando pareja. A veces se nos presentan en la vida personas que parecen reunir todas las condiciones en nuestra lista de cualidades de perfección. Pues mira, todo está marcado. Check, 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 check. En fin, y uno dice, es la persona ideal, pero siempre hay un pero, algo que falla, hay un problema, que es lo que te digo en la intro. Y es que esta persona parece que ha vivido cosas en el pasado que le han dejado una profunda herida en el alma, en el corazón. Yo veo incluso que puede haber existido algún tipo de maltrato. En fin, cosas que nadie quiere vivir, pero lamentablemente es lo que le tocó y yo veo que eso puede terminar afectando cualquier intención de tener una relación exitosa en el futuro. Entonces, antes de dar un paso más, antes de llegar más allá, yo te sugiero, Sagitario, que evalúes bien las cosas, que trates de entenderle más y mejor, de conocerle, de profundizar. No te digo que hagas las veces, pues, de psicólogo o psicóloga, según te corresponda, pero casi, porque habrá cosas que serán evidentes para un observador atento, para alguien que lee entre líneas, para alguien que es capaz de escudriñar en lo más profundo del ser. Y yo veo que tienes esa capacidad, claro, siempre que no te niegues a aceptar la realidad, porque recuerda que nada es peor que ver lo que queremos ver, que forzarnos a creer que las cosas son como supuestamente creemos que son. No, la realidad es lo que es y punto. Hay que aceptarlo, hay que entenderlo. Y en todo caso, si quieres hacerle un bien a esta persona que estaría fantástico, ayúdale. Trata de aportar algo, trata de darle algún tipo de curación, no total, porque no sé si podrás y a la larga tampoco te toca, no te corresponde. Pero pensar en un romance, ya quizás estemos hablando de cosas mayores. Hazle sentir tu presencia. ¿De qué te hablo, Sagitario? Amor parejas, novios, enamorados, esposos. Pareciera como que de un tiempo está aparte, según veo aquí, Sagitario. Te estás dejando envolver por una serie de circunstancias, eventos, incluso personas, y esto te está aislando de tu pareja en el sentido de que puede que cada vez haya menos tiempo de calidad juntos. Y obviamente es algo que jamás se puede descuidar. Siempre tenemos que estar ahí al tanto de qué pasa con la pareja, qué quiere, qué siente, qué le ocurre. Y efectivamente se puede estar dando una situación que tu pareja no sabe cómo manejar. No necesariamente es algo que tenga que ver con el plano emocional de su parte, sino más bien con el plano material, algún tipo de decisión, algún tipo de elección de camino. Me voy por aquí, me voy por allá. Está en una suerte de encrucijada y no sabe qué hacer. Y yo veo que parece ser algo que no quiere consultar con otras personas. Es como que quisiera solamente tratar esto contigo, a pesar de que, te repito, no es necesariamente algo emocional, pero sí se ha generado un vínculo hermoso al final, porque te considera para este tipo de cosas. Como tal, debes responder, debes hacerle sentir tu presencia, como digo en la intro, en todo orden, en toda situación. Que esto a ti te parezca como una excesiva dependencia, bueno, mira, eso es debatible siempre, pero en todo caso, si tu pareja te requiere, si tu pareja te necesita, tienes que estar ahí. Porque si le fallas, así parezca algo que no es urgente, no es grave, no es debido a muerte, digamos. Si tu le fallas ahora, puedes perderle. No será inmediato, no será hoy, no será mañana, no será pasado, pero en algún momento puede ocurrir. Porque claro, frente a ese vacío, frente a esa ausencia, ¿qué crees que puede ocurrir? El vacío tiende a ser llenado. ¿Queremos que eso pase? Quiero yo creer que no. Si deseas una lectura de tarot privada, personalizada, ingresa a arcanos.com y pulsa las tarjetas de débito o crédito que están girando en la parte superior. Te espero. Imagina saber cómo les irá en cuanto a dinero, trabajo, amor, parejas, amor, solteros, la salud o cualquier tema en general. A tu padre, tu madre, tu hermano, tu hermana, tu pareja, tus hijos, tus amigos, tu gato. No es broma, la casa 6 es de las mascotas. Y tú, combina 6 temas con las 12 casas de la astrología más las 3 casas del escudo geomántico. Es lo más poderoso que encontrarás en internet, solo en arcanos.com.